Te pedí nada más No te burlarás De mi amor Y mira hoy Lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Estoy perdiendo noche y día Me devuelvas el amor que me tenía Lágrimas de mis ojos Que me engañabas Que tu amor Ya era mío Que no te amaba Estoy viviendo del recuerdo Soñando Todo lo pasado Estoy muriendo Poco a poco A por mí ¿Por qué me hace engañar la voz? ¿Por qué me hace engañar la voz? No te amé 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 Estoy viviendo de recuerdo Soñando con lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, porque me has engañado Amor mío, porque me has engañado